Giroscopio, Giroscopio, Giroscopio Así mimito familia, tú no te fuiste y yo tampoco Estamos acá y continuamos en este tu espacio, el Giroscopio Invitándote a que consumas lo tuyo, a que consumas tú Tú que eres católico, consume lo que es católico familia Estamos en el marco de la Feria del Libro Católica Y acá hay de todo, de todo hay conciertos, prédicas, charlas, momentos de oración, libros Ustedes saben para que son los libros para leer Y de esta forma nosotros seguir creciendo, nutriéndonos Con la palabra que Dios ha puesto en los corazones de muchas personas Llenándonos con esto que es de Dios Este viernes tendremos conciertos con nuestros hermanos de propiedad de Cristo, de fe El sábado también El sábado tendremos un pasadía completito, completito con los niños Esto es para los niños, para la familia Y como es todo lo de la Iglesia Católica, clasificación Así que esto es para todo, 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 todo el mundo Me gustó ahí que el equipo de producción pasó con un heladito por ahí O sea que aquí también están vendiendo helado Y el equipo de producción también nos compró helado a nosotros que estamos aquí Miren los camarógrafos, miren cómo están la gente Eso me gusta, eso me gusta, eso me gusta Y eso nada más pasa aquí en el marco de la Feria del Libro Católico, familia Así que, papi, ¿verdad papi? Helado para todo el mundo, eso me gusta Familia, el domingo cerramos acá con un gran concierto En cargo de nuestro gran amigo y hermano Enrique Félix y John Carlos Así que, Feria del Libro Católico Esto es para seguir creciendo y gozarnos en Cristo Pero así como todo inicia, todo termina Pero el hierocopio termina de una forma bien chévere Y es invocando la presencia del Espíritu Santo Para nosotros continuar realizando y accionando Un cristiano debe de hacerlo Y es lleno del Espíritu Y es lleno de los muchachos como puros Eso nada más pasa aquí en el marco de la Feria del Libro Católico Superman, párate ahí, mío, mío Párense por ahí, eso, eh, doblen la silla En la abuela Familia, todo iniciando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Bendito Dios, te alabamos Te damos gracias Gracias, Jesús Gracias, Jesús Gracias, Jesús Gracias, Jesús Porque en medio de todo estás En medio del ruido estás, Jesús En medio de todo podemos sentir paz, Jesús Porque si viene de ti, Señor Trae paz, trae armonía, Jesús Gracias por esto Bendito Dios, Jesús Queremos alabarte, Señor, y bendecirte Glorificar tu nombre, Jesús Glorificar tu nombre porque eres grande, Señor Porque sabemos y entendemos, Jesús Que estás presente, bendito Dios Bendito Dios Te alabamos, te bendecimos, Señor Que ensalzamos tu nombre, Jesús Que tú eres poderoso, Señor Gracias por tanto amor Gracias, Señor Porque nos has dejado un legado rico en abundancia Para que podamos encontrarnos contigo A través de tantas cosas A través de la naturaleza, a través de la naturaleza A través de la naturaleza, a través de los hermanos Gracias por esta bendita casa Que nos recibe Gracias Por esta bendita casa Donde has puesto, Señor Ese ardor en el corazón Para celebrar esta feria Gracias Un instrumento para llevarte A tantos hogares A tantos corazones Gracias 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 Bendito Dios Por esta Por este movimiento, Señor Por sillitas de cristiandad, Jesús Gracias por ellos Gracias por cada una de las personas Que forman parte de esa familia Bendícelas, Señor Síguelas instruyendo Síguelas llenando de tu Espíritu Santo, Señor Para que puedan seguir compartiendo Lo que tú has permitido sus vidas, Jesús Gracias por ello Gracias, Jesús Gracias, Jesús Gracias, Madre María Por tu paz Por tu compañía Gracias, Jesús Gracias, Jesús A ti que estás en casita, gracias Gracias por estar con nosotros Gracias a nuestro hermano Ricardo Por acompañarnos Gracias, Elizabeth Gracias, Jesús Gracias a cada una de las personas Que han pasado por este espacio En el día de hoy Acá en el marco de la Feria del Libro Católica Y seguimos acá en este Tu canal Católico de la familia De la vida Dios te bendiga Este es tu espacio El Girosco Y Oh ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!